O sea que ahora va y resulta que la culpa es de los jueces. Mire, señora Irene Montero, vamos a intentar explicarlo estilo barrio sésamo, porque a lo mejor así dentro de su partido lo entienden, ¿vale? Aquí no es ninguna cuestión de que el heteropatriarcado en una confabulación judeofachosa, no, 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 no. Se llama derecho, opera exactamente igual en todos los países que merecen el nombre de estados de derecho. Lo que pasa es que ustedes vienen de dictaduras, les encanta la dictadura de Maduro, les encantaba la dictadura de Hugo Chávez, les encanta la dictadura que está montando Kirchner en Argentina, les encanta. Entonces, ¿cómo van a entender las leyes? Si ustedes para lo que quieren las leyes es para ponerlas de felpudo y ni siquiera pondrían bienvenido, ¿vale? Bueno, la cosa es muy sencilla porque era un desastre muy conocido. Punto uno, ¿vale? Se unifican los delitos de abuso y de agresión sexual. Se unifican, se unifican, uno tiene penas más bajas, el abuso, otro las tiene más altas, la agresión. Al unificarlas, resulta que queda toda la escala, desde aquí hasta aquí, para todos. Es decir, las agresiones pueden bajar, ¿vale? Siguiente paso, bastante sencillo de entender, las penas mínimas del abuso, que son las mínimas, porque son las bajas del delito más bajo, va y resulta que se aplican a las de agresión sexual. ¿Lo va entendiendo, señora Irene Montero? No hay confabulación, es una cuestión de estudiar, es una cuestión de entender de qué va ese parlamento al cual usted acude, sobreentiendo que para cobrar. Ah, bueno, por supuesto, para colocar a todas las amigas. Tercero, el delito de violación, automáticamente, porque está en la agresión, baja su pena. ¿Y de cuánto lo ha bajado? De seis años a cuatro años. ¿Lo sigue entendiendo, señora Irene Montero? Vale, gracias. La violación a menores de 16 años baja igualmente. La de menores de 16 años, pero claro, es que usted ha hecho declaraciones diciendo que es que tampoco comparte eso. Que el menor puede tener relaciones sexuales simplemente con el consentimiento. Por eso esto le importaba a un soberano pimiento, claro, lógico, pero para la gente que tiene un pensamiento normal de protección de los menores, no nos importa un soberano pimiento, nos importa muchísimo. Somos distintos, evidentemente. Bueno, la violación a menos de 16 años también baja, baja su pena mínima de ocho a seis años. Pues los que estaban con ocho bajan a seis y si ya lo habían cumplido, ¿qué ocurre? Escarcelación. Es bastante sencillo de entender, ¿verdad, señora ministra? Bueno, y se les aplica de oficio atención a todos. ¿Cómo que los jueces? ¿Cómo que unificación de doctrina? ¿Cómo que...? No, no, no. Si se ha regulado esto, los tribunales tienen la obligación de comunicar a todos los afectados que el tipo delictivo ha bajado. Y como ha bajado, no hay opción, no hay unificación de doctrina. Lleva muchísimo tiempo unificado esto. Se llama derecho. Los romanos ya lo utilizaban, señora Irene Montero, ¿sabe? Y resulta que si la norma ha cambiado, tienes la obligación de aplicárselo de oficio a todos. Y aunque se reforme la ley más tarde, se quedan con las penas inferiores. Porque en materia penal, la retroactividad solamente opera en favor del condenado. Nunca opera en contra del condenado. Es un principio básico. Existe en todos los países donde hay democracia y Estado de Derecho. Repito, a usted, claro, es que le gustan más otro tipo de países y esto no se lo sabía. Esto, desconocido. Hombre, ¿será desconocido? Pues no lo sé. Para un chaval de los que está en primaria, para una persona que está en segundo, en tercero de derecho, esto lo saben todos. Y no lo va a saber ella. Pero claro, es que para ella, esto de los menores de 16 años y la edad de consentimiento sexual no le gusta. Porque es que para ella todos los menores tienen que poder consentir sexo. Y dice niños, niñas y niñas. Tócate las narices. Y no establece la edad. Por tanto, todos. Todos. Y dice relaciones sexuales. Y no dice con quién. Por tanto, puede ser con mayores. Y eso va y resulta que en España se llama pederastia. Pero claro, es que eso para ella va y resulta que lo defiende aquí, lo defiende en Argentina. Y empiezan a bajar las penas. Y esta es la realidad. Diga lo que diga ella.